Una calle que no conozco, con la zona de San Juan Unos labios que han aburrado, me evita y pico, no es su edad Yo me temo que estoy borracho, ella sabe a lo que va De su casa, otro beso, y en la cama, ¡ah, mamá! Oigo el vidrio en la puerta, sobresalto y a morrer Su marido llega a casa, sé que no le caigo bien Vaya susto que no dio, yo le tuve que escorrer Encontrido en el balcón Cuatro horas sin conocer, qué sorpresa me llevé Cuando vi la que volví ¡Avante alto! ¡Todos mirando! 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 Cuatro horas sin conocer, qué sorpresa me llevé ¡Cuánto vida que volví! ¡Vaya susto que no quiero! Yo me tuve que soltar, me he cogido en el balcón ¡Cuánto horas sin torcer! ¡Qué sorpresa me duele! ¡Cuánto vida que volví! ¡Todos! ¡Mirando! ¡Cuánto vida que volví! ¡No hopo la señal! ¿Por qué Regional del Silencio con diez de rodillas Encerrados como latas Trabajando entre veredijas Solo oyes palabras nulas Un, dos, un, dos, tres, dos ¡Alevas a lado! ¡Alevas a lado! El infierno se aproxima Tiene una coche en la mano Porque la noche siempre es fría ¡Alevas a lado! 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 ¡Prepárate la silla eléctrica! ¡Alevas a lado! 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 ¡Prepárate la silla eléctrica! ¡Alevas a lado! 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 ¡Alevas a lado!